Las distintas variedades de trigo, como podéis ver, que son muchísimas, muchísimas. Hola amigos, bienvenidos a Marís y Explore. Seguimos aquí, en el Museo del Pan, en Mallorca de Campos. Acompáñadme en esta aventura. Vamos para allá, amigos. El Museo del Pan abrió sus puertas en el año 2009 y está considerado como único museo dedicado a este producto, al pan. Aquí tenemos un grano gigante de cereal y aquí, mediante luces, nos explica, dice los cereales, el grano, lo que es el grano, dice el germen, el germen que sería este. La luz está azul, este es el germen del grano, del cereal. Epicarpio, el epicarpio es esta parte, lo que es la zona verdosa. Endospermo, este es el endospermo del grano. Mesocarpio, este sería el mesocarpio, del grano de cereal. Tricomas, las tricomas son estas que vemos ahí arriba. Esas son las tricomas del cereal, del grano de cereal. Endocarpio, el endocarpio es esta parte, esta parte, que no vemos que se ilumine mucho, pero ese es el endocarpio. Estas son las partes del grano. Y luego tenemos aquí muestras con lentes del centeno, por ejemplo. Aquí vemos centeno, y aquí hay un lente que lo aumenta, y está fenomenal. El sorgo, mijo, arroz, todo ello mediante lentes. Es como podemos ver, la avena, maíz, cebada, trigo, cereales que todos conocemos. Y bueno, pues esto para lo que es los niños les viene fenomenal en aprenderlo. Aquí vienen también muestras de centeno. El sorgo, el mijo, el arroz, la avena, el maíz, cebada y el trigo. Nos encontramos distintos platos de cereales para que lo veamos como son al tacto. La sensación que te produce al tacto y comprobación también al tacto. Esto es cebada y esto es trigo. El trigo es más redondito, sin piquitos. En cambio, la cebada termina en punta y es como más ovalada. Aquí tenemos el maíz, una de las variedades del maíz. La avena, que es mucho más finita. El arroz, el mijo, aunque hay poco, pero bueno, digamos que se puede ver el mijo. El sorgo, este sería el sorgo. El centeno, que le vemos que es mucho más oscuro que la cebada, la avena y el trigo. Y aquí tenemos una bola del mundo, donde se dan los distintos cereales del mundo. Que pulsando, por ejemplo, el trigo, pulsamos el trigo y se iluminan las luces donde se cultiva el trigo. Como podéis ver, por Europa, África, también hemos visto Norteamérica, Sudamérica, Oriente Medio. Norteamérica, Sudamérica. África, tanto Sudáfrica como el centro de África. Europa, Oriente Medio. Asia. 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 Yo creo que también por Oceanía, pero por Oceanía no. El maíz, pues tres cuartos de lo mismo. Esto es, como os decía, pues un mapa, perdón, un globo terráqueo, donde, apretando los distintos botones de los distintos cereales, pues se van iluminando los países donde se producen dichos cereales. Aquí tenemos también más explicaciones de los distintos cereales, de la variedad que hay de cereales, como podéis ver. Y aquí tenemos, aquí vemos un molino, un molino de rodendo. Llaman rodendo porque se movía por mediación de la fuerza del agua. Y aquí vemos las distintas piedras con las cuales se molía el trigo y se convertía en harina. Las distintas medidas, que las vemos aquí en la mesa, la criba. Incluso vemos como una especie de grúa para cambiar o para mover la piedra, cualquiera de las piedras del molino para picarla. ¿Para qué se picaba? Pues para que moliese mejor el trigo, puesto que con el desgaste llegaba un momento en que se alisaba demasiado y no cumplía con su cometido, con la idea de moler. Ahí vemos la tolva con el trigo. Aquí vemos el cereal en la tierra de cultivo. Las distintas fases. Cuando se encuentra verde, vemos la evolución, cómo va secándose. El proceso, mediante el clima de desarrollo y secado, justo cuando llega al punto de cosecha. Ahí lo vemos, amigos. Aquí en esta vitrina vemos los distintos utensilios que se utilizaban para preparar el terreno, como puede ser el arado. Ahí vemos un yugo para los bueyes que tiraban del arado. Aquí vemos una lanza, donde se enganchaban también los bueyes o las mulas. Ahí vemos otro yugo. Aquí vemos un, me parece que esto lo llaman un bieldo, que es para la paja. Un rastrillo, todo ello de madera, otro arado, recipientes de paja, una criba hecha con piel, con piel de animal. Una pala de madera, una mina, de medir y los distintos utensilios que se utilizaban desde la época medieval hasta el desarrollo de la industria en la agricultura. Aquí vemos un panel con los distintos tipos de trigo. Aquí vemos el claro fino trigo duro, el grosal trigo duro, el grifoni trigo duro, las distintas variedades de trigo, como podéis ver, que son muchísimas. Muchísimas. También vemos aquí una vitrina donde dice los cereales, importancia en la historia del cereal en Valladolid. Vienen fotografías del canal de Castilla, por donde se transportaba hacia el norte de España y las distintas formas de trillar, limpiar el trigo, o sea, aventar con máquinas aventadoras, etc. Industria harinera de Valladolid, que ha sido una de las principales riquezas de la región, beneficiada de la situación estratégica de la ciudad como nudo de comunicaciones. Amigos, y aquí nos despedimos en la aventura de hoy, gracias por acompañarme, nos vemos en los próximos vídeos. Hasta pronto amigos.